Claro que sí, responsables del erreur Hoy debes vencer a un poderoso sin corazón, ¡cuidado! ¡Que pase cachorros continuamos con Kingdom Hearts! Ojo, Villa Crepúsculo, elimina al avalancha Ha aparecido un avalancha en Villa Crepúsculo Encuéntralo y acaba con el de inmediato Información, ojo, avisar también a los... . planta venenosa Los planta veneninga... vamos por ahí Vamos a darle cañita Estábamos en el vídeo anterior y salieron muchas cosas interesantes Ha aparecido Riku Y hemos tocado un poco el mundo de Halloween A ver qué tal Oye, ¿no es...? ¿Hay alguien ahí arriba? ¡Hey! Es ella Y parece que quiere estar sola ¡Eh, Sion! ¿Roxas? ¿No tienes una misión? Sí, hoy me han enviado aquí ¿De verdad? ¿Y a mí? Ok Esa mirada indiscreta Roxas, lo siento Ayer no tendría que haber salido corriendo así No te preocupes, no me molestó Estaba alterada, estorpeé la misión a base de bien Supongo que no habrás oído hablar del tío que se hizo pasar por uno de nosotros Me ordenaron derrotarlo, pero no pude con él Sikes se enfureció tanto que me llamó error Ah, vaya, lo siento No pasa nada Que diga lo que quiera Ni caso Oye, Sion ¿Por qué no trabajamos juntos hoy? ¿Eh? ¿Cómo? Haciendo turnos dobles Si colaboramos podemos acabar mucho antes Bueno, vale Si terminamos pronto tendremos más tiempo para tomar un helado Madre mía Se os van a caer los dientes de tantos lados Uh, esos corazones tan gorditos, eh Te estoy viendo recibir mucho Estaba peleando Estaba peleando más o menos Vale, interesante He aprendido una nueva habilidad Ahora mismo no sé cómo se usaba No Pues ya veré cómo se usa Creo que era una habilidad para deslizarme y golpear O algo por el estilo Vale, lo único que tengo Ni idea Ya la encontré ¡Oh! 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 Así que tendría un golpe antes Ahí you go Vale Vale ¡Oh! 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 Te voy a vencer esta cosa Para poder abrirla ¡Oh! 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 ¡Eoh! ¡Oh! Esto es por tirarme una piro, pero la hemos engrachado como en una especie de combo, que la dejamos atuerdida cada vez que la pegamos. Vale, yo le estoy dando ahora mismo en el cuerpo. ¡Toma, piro! La debida que le he quitado. Es que es el piro más. Se me lo han dado en el puzzle anterior. Y creme de la creme. ¡Ahí está! ¡Oh, oh, oh! Le ha metido una piro, ¿verdad? Interesante. ¡Vamos, vamos! ¿Ha sancionado el interruptor? Vale, se ha abierto esta. Ninguna más. Tardó un cojón en abrir esa, pero bueno. ¿Oh, ¿verdad? Tienes que me llorar. Ahora. Ah, pensé que acabaría antes. Vale, se me ha activado. No, no. Uf. Ok. ¿No le he dado? Ah, ¿por qué tenía esta mierda? ¡Qué putada! Que se me vayan ya las gafitas, vamos. ¿Me ha dado en serio? ¿Es el cabrón? Vale, y ahora hay que abrir esta de aquí. Up, up, up and down. Así que se queda el sonado dentro del otro. Vamos. Espera, ¿por aquí hay algo? Creo que hay un cofre por aquí o algo. Ah, no. Por aquí es la salida. O sea, que por aquí es... ¿o no? ¿También hay otra salida? Tienes que me llorar. Ah, y por aquí... Ajá. ¡Lo sabía! Vale, ¿ahora por dónde debo...? ¡Oh, hostia! Ah, es que esquivo. Voy a intentar bloquearlo y lo guardé. ¡Hostia! Va a ser tan grandote, no se te vea en el suelo, ¿eh? Ah, he bloqueado, maldita sea. Vale. ¿Por aquí? ¿Por qué no? Vamos, bro. Ok. ¡Uh! ¡Hostia! ¡Another one! Está bien cojarlos. La tengo que intentar. ¡Oh! 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 Bien. Ese es el combo. Machacar, bloquear. Machacar, bloquear. Ah, no hay más camino. Que te cagas. No lo por aquí no haces. ¿Oh, ¿verdad? Vale. Eso ha sido interesante. Reseta electro. A ver, si consigo un electro más... Puede estar muy interesante. Vale. Pues nada. Era una zona... Engañoso. ...En la que no hay nada. ¡Vamos, vamos, vamos! Nooooh. ¡No-noh! ¡No-o-oh! Ah, casi que haya golpentes. ¡Muérete ya! Vale, es el deslizarse, es simplemente atacando, por lo que he visto. Se acaba de deslizar, hace un momento. ¡Vámonos! 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 ¿Recuerdas algo de este sitio? ¿Tendrás algún recuerdo de este sitio? Hmm... parece que no. ¿O es que aún no ha vivido esto? Hmm... ¡interesante! Sí, claro, no lo he vivido porque... Cuando estaba aquí ya era amigo de Axel y demás, o sea que no tendría sentido. Esto... cuando él estuvo aquí sería después. Ok... ¡Wow! ¡Un gigante volador! ¡Cómo mola! ¡Molas un montón, tío! ¡Baja aquí, anda! ¡Baja aquí! ¡El OVGA! ¡El OVGA! ¡Voy a tener que recuperarme una llave a espada de vuelo, eh! ¡De aire! ¡Combos de aire! ¡Porque madre mía! ¡Que no llego, picha! ¡Que no llego! ¡Maldita! ¡No llego! ¡Puedo hacer este pecado! ¡Voy a tener que ir a la espada de vuelo hacia el área! ¡Voy a tener que acelerarse! ¡Voy a tener que recuperarte! Imposible llegar a la cola a ti. Bueno, tengo hechizos. Oh, ¿le he estabilizado? Sí. Seguramente ahora tendría que haberle atacado en otra parte. Ah, a la cabeza. No guardes la cola, hombre. Ven aquí, ven aquí. No guardes tu colita. Ven aquí. Sion, vamos. Que venga. Vamos a obligarle a salir de esa esquina. Eso es. Es que caigo encima de ella, tío. Y me destabiliza. Me hace perder tiempo. No debería haber colisión entre miembros de la organización. Ah, creo que en la cola le hago el mismo daño que en los otros sitios. O al menos es el que más a huevo suelo tener. Así que mejor golpear en el sitio que sé que puedo hacerle daño. A estar volviéndome loco. Me falta un poquitito para que sea perfecto. ¿Qué es lo que coño falta? ¿Qué demonios falta en esta misión para que sea perfecta? Me habían bloqueado esta barrera, por cierto. Me ha extrañado. Creo que así había sido esta. Había sido una que tenía una barrera. O sea, no tenía sentido. Supongo que es la forma básica de bloquear el círculo este. Bloquearlo del todo y punto. Déjame ver aquel. A ver si que haya un cofre o alguna mierda aquí escondida. Voy a bajar la cámara. Está como muy alta. Bueno, pues nada. Al menos está completada. Tengo todos los cofres. No sé qué falta. Igual falta un bicho al final del mapa. Déjame revisar. A ver si haya aparecido algo nuevo aquí. No sé qué dudo. No. Vámonos. Vámonos. Esta vez ir directo para arriba. No voy a ni a bajar. ¿Para qué? No voy a molestarme. Sin perder el tiempo. Igual fue que tenía que haber matado a algún bicho de otra forma. O no. Vamos, vamos. Virilla, ritmo. Ritmo en el cuerpo. Y ahora aparecerá... O no aparecerá. Uu, eso de ahí será. Ah, seguramente son estas cositas de la organización que tenía que haberlas pillado en mejor tiempo. Y al pillarlas en el tiempo correcto, con el circulito ese verde y tal, se completa perfecto. Así que me da igual. Me da un poquito igual eso. Vamos a por ese lado. ¿Quieres un helado? Lo ha dicho ella. Sí, sí, claro. Me pregunto dónde estará Axel. Parece que hemos terminado demasiado pronto, ¿eh? La depresión que tiene esta niña. Y Riku también... Es un poco cabrón. No, 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 no. ¿Quién eres realmente? ¿Y por qué tienes una llave? Dime primero, ¿por qué estás vestido como uno de nosotros? Para asegurarse de que mi mejor amigo dorme en paz. No sé quién eres, pero... No puedes luchar con fuego con sparks. Esta llave es un maldito. No, no. La llave es un maldito. ¿Qué te da el derecho de decir eso? ¿Qué te da el derecho de decir eso? ¡Ah! Muy bien. Puedes decir que soy el mayor nadie de ellos todos. Escuchar voces y diálogo en lugar de solo los ruidos que salen de vez en cuando las voces de los tíos. ¡Sion! ¿Eh? ¡Sion! ¿Qué le ha pasado a esta? Ah, se ha empanado. ¿Qué te pasa hoy? Lo siento, tengo la cabeza en otras cosas. Rosas, ¿por qué hacemos esto? ¿Trabajar para la organización? Buena pregunta. Llevo a Rosas cuestionándose eso desde el principio. ¿Qué quieres decir con eso? Para conseguir un corazón, ¿no? ¿Y para qué lo necesitamos? No lo sé. Pero supongo que cuando lo tengamos estaremos mejor en situación para entenderlo. En mejor situación para entenderlo. Me pregunto, ¿si un sin corazón consigue un corazón? ¡Dios! ¿No? Puede que sí. Me gustaría saber lo que estoy haciendo aquí. ¿Cómo llegaré a este lugar? He empezado a tener sueños raros. ¿En serio? No lo recuerdo, pero me levanto con la sensación de que algo va mal. Bueno, pero si te sirve de algo, Sigbert dice que tú y yo somos especiales, excepcionales. Especial solo significa diferente. Porque yo soy un error. Nada de eso. Bueno, puede que ambos seamos excepcionales, Roxas. Pero no creo que seamos iguales. Sion, espera. Eh, Roxas. Hola, Axel. Sion tampoco ha llegado hoy. Acabo de marcharse. Es que raro que no se hayan encontrado por la puerta. Interesante. Poción salto de altura. Recepta, piro. Salto de altura. Te permite saltar más alto. ¡Gracias! Con el boss anterior, el gigante me había venido muy bien. Botones incorrectos. 10. 151. Vamos a ver la anotación de Roxas en el diario. 151. Me he encontrado con Sion en el Villa Crepúsculo. Creo que la fastidió... Bueno, no me... Creo que la fastidió en una misión y está preocupada. Luego hemos ido al reloj de la torre. Dice que somos diferentes. Cosa evidente si se nos mira. Aunque no se refiere a eso. Parece que algo la tiene preocupada y no es lo mismo que a mí. Ay. Estamos empezando a anotar el bajón del juego. Bloco perfecto. Bloco perfecto. Asalto de altura. Yes. Y voy a guardarme más pociones. Uh, solo me queda una otra poción. Ojito a eso. He tenido que comprarme unas cuantas potes normales por aquí. Vale. Vamos allá. Algo que decir por aquí. Encontré esto antes. A mí no me sirve de nada. Quédatelo. Tecnología de combo. ¿Qué demonios es eso? Supongo que para hacer un... Así... Un combillo en la tienda. Espero... Eh... Que Encanto salga bien parada. Era una misión durísima. ¿Encanto? Espero que Encanto salga bien parada. Vale. ¿Es una mala traducción o no me entero yo de... ¡Buah! Bueno. ¿Cuándo es el próximo día libre? Jajaja. Este tío. Déjame ver si puedo hacer algo interesante con eso que me acaban de dar. Oh. Puedo sintetizar piro más. Necesito gemas. Ignea. Vale. Algo más. Algo más. Algo nuevo. No. Pues vámonos. A la siguiente misión. ¡A la siguiente misión! En una de las misiones visitarás un nuevo mundo. Ve preparado. Oh yeah. ¿Cuál, cual, cual? ¿Ciudad de Halloween? ¿Colisedo Olimpo? ¡Oh! 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 ¡Mucho! Ok. Volvemos a la ciudad de Halloween. ¡Vamos a dancer! ¡Vamos a dancer! ¿Y aquí el globo? ¿Dónde habrán ido todos los sin corazón? Ya tendría que haber visto alguno. ¿Y qué es eso? No estaba aquí la última vez. ¿Será una trampa de Jack? ¿Una trampa de los niños? No puedo... Vale, no puedo hacerle nada. Sé que Jack ha visto lo del teleport. Así que... Hombre, estaría... Molaría un montón que te disfrazaras para este mundo, pero... Y bien, doctor. ¿Qué te parece? He puesto en práctica algunas ideas para este Halloween. Estos globos tienen un truco de lo más terrorífico. Quien los toque se llevará un buen susto. Ya veo, ya. Muy interesante. Procura contarme todas las ideas que se te vayan ocurriendo, Jack. Claro, doctor. No hay nada. ¿Vamos a lo mejor? No hay nada. ¡Bien! No hay nada. Pero no lo haremos. ¡No hay nada! ¡No hay nada! No hay nada. Veamoslo, veamoslo. ¡Hay bichos! Quieto, quieto. ¿Que habilidad había pillado lo de saltar más alto, no? Sí. Vale, esto es otra cosa. Nice, nice. No hay cofres por aquí. Se puede ir por ahí. Pero también... Ah, no. No se puede ir por allá. Vale, pues seguimos el camino. Siempre me dan el salto cuando llego a este mundo, ¿no? Como es necesario para subir esas escaleras. ¡Eh! ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? ¿Qué me falta? ¡Cero, guapo! ¿Qué hay, Cero? Estoy ocupado dándole al coco. ¿Hay algo especial en ese globo? ¡No! 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 Es raro. Yo no había puesto nada así dentro. ¡Ajá! Alguien debe de haber decidido subir el nivel de terror metiendo un sin corazón. Mejor que me quede pensando. Mejor que me quede pensando, o se les ocurrirá a ellos primero todas las buenas ideas. ¡Espera! ¡Ya lo tengo! ¡Ajá! ¡No! ¡No! ¿Intentabas darme una pista, verdad, Cero? ¡Bueno, chico! ¡Te mereces una golosina! ¡Ja! 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 ¿Así que esta especie de perrito flotante puede olfatear a los sin corazón? Igual, si le doy un hueso, me ayuda a rastrearlos. Igual, igual te da un bocado a ti. Los sin corazón se esconden en todas partes, no solo en los globos de Jack. El Amy, examínalo todo. Dale un hueso a cero y te enseñará donde se esconde uno de los sin corazón. Muy bien. Mi percepción de la profundidad... ¡Busca, chico, busca! ¿Ahí hay uno? Ahí hay uno, eh. ¿Y cómo lo saco? Mmm... Este globo... ¡Fuera! Vale, era un sin corazón, pero era un sin corazón... Meh. En teoría dice que aquí hay uno. Pues no sé... ¿Cómo quiere que lo saque? Mmm... Qué raro. Ahora lo miro. ¿O se lo llego? ¿Quieres venir aquí? ¡Me caguen! ¡Oh! ¡No! ¡Cabrón! ¡Los dos! ¡Fuera! ¡Oh! ¡Ya! ¡Papare! ¡Papare! ¡Ahhh! ¡Papare! ¡Papare! ¡Ahhh! ¡Bapare! ¡Voera! ¡Suscríbete al canal! 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 desconectar, desactivar, no sé qué coño le he dado. Esto es de lo típico de debe reiniciar el equipo, se ha actualizado el antivirus, cojones, en medio del juego, ya me ha pasado también en algún directo, estás en el directo y te vuelve loco, venga, focus, focus. ¿Dónde está, chicos? ¿Dónde está? Vamos, ahí hay uno. Vamos a jugar de nuevo con la bombita. Ven, ven, ven. ¡Bum! ¡Eso no vale! ¡Ya yo lo he sacado! ¿Lo había sacado yo, cero? Venga, cero, busca otro, vamos. Cero. Vamos, hazme caso. Cero. ¡Eh! ¡Eh! ¡Cero! Cago en... Joder, es que tengo que... ¿Se lo he dado? Se lo he dado, va. Venga, busca otro. Ya me imagino yo dónde estará, pero bueno. ¡Eh! Vamos, cero, busca, chicos, busca. No lo encuentres, avísame, ¿vale? Oh, puedo subir aquí. La fuente seguro que tiene una. ¿No? Ah, pues no. Qué raro. No lo esperaba. Totalmente. Vale. Hostia, ¿dónde se ha metido cero? Coño, lo he perdido. Ok, lo he perdido del todo. Vale, pues supongo que se habrá ido para atrás. Así que iré al principio. O eso está por ahí escondido. Y no lo veo. No, no lo veo. Ahí está, vale. Vamos, chico, vamos, vamos. Busca, chico, busca. Aquí no hay sin corazón. Ah, aquí sí, sin corazón. No, 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 no. A la bomba... A la bomba, a la bomba. Deja. 5, 4, 3, 2, 1... Casualmente, en tu cara. Eso fue perfecto. ¿Y ese cofre no lo ha abierto? Madre mía, tenéis que estar echando espuma por la boca. Vale, y supongo que no hay más. Voy a hablar con Cero, le voy a dar este otro hueso, ya por haberse portado bien. A ver, así. Toma, chico. Ese me queda mirando, ¿no? Con cara de gracias. Vale, ya no hay más en la zona, porque la misión está completada. Me falta un cofre por abrir, eso sí. No sé dónde estaría, pero de igual, vámonos. Volver al castillo. ¡Yes! Buah, qué rayada la de... Riku... Es que ahora el juego, en lugar de despejarme lo que está ocurriendo con Riku, me está creando más incógnitas. Eh, ¿y Sion? Será mejor que no la esperes. ¿Has pasado algo ayer? No, no es nada. Las chicas son complicadas, ¿eh? ¿Cómo sabes que estaba pensando en eso? Porque tú no lo eres tanto. No es nada personal, nos pasa a todos los incorpóreos. ¿Qué quieres decir? ¿Que la gente real es más complicada que nosotros? Claro, sobre todo las chicas reales, complicadas por partida doble. ¿Y las chicas incorpóreas como Sion? Esa es por partida única. ¡Buf! ¡Qué perdido estoy! Bueno, lo más importante a la hora de tratar con chicas es no apretar los botones equivocados. ¿Entendido? Sí, ya no me lo podías haber dicho antes. Bueno, dale un poco de tiempo. ¿Por qué? Porque si te precipitas para arreglar las cosas puede que pulses el botón equivocado. Vale, muy bien. Ánimo, chaval. No me llames, chaval. Deja de reírte. Seguro que arreglas las cosas con ellas, créeme. Y eso espero. ¡Gracias! ¡Level up! Perfecto. ¡Uh! Transforma tu arma, aumenta su magia, dándole muchísimo poder. ¡Uh! Una nueva lleva espada. Y de magia. Además. Interesente. Día 153. Días inconexos. ¡Mamma mía! Nueva anotación en el diario de Roxas. No, 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 no. Files. 152. No lo entiendo. Creo que Sion está enfadada conmigo. Axel dice que las chicas son complicadas y que no hay que pulsar los botones equivocados. Como si yo supiera cuáles son los correctos. Créeme, nadie sabe cuáles son los correctos. El gran misterio del universo es la mujer. Nos vemos en el siguiente vídeo de Kingdom Hearts. Alfa, corto y cierro. Me encanta este episodio. Ha sido genial.